Y fue inaugurado el Parque Infantil y Gignasio Biosaludable Tío Simón, esto en el municipio de Eulalia Burós del Estado de Miranda. Unas 1.173 familias de cinco comunidades del municipio de Burós serán beneficiadas directamente con la inauguración del Parque Infantil y Gignasio Biosaludable que recibió el nombre Tío Simón. Bueno, desde acá, de nuestro hermoso Parque Tío Simón, además así lo hemos denominado Parque Tío Simón, desde acá de Mamporal, el municipio de Eulalia Burós del Estado de Miranda, queremos darle las gracias a usted, presidente Nicolás Maduro, a usted, hermano gobernador Héctor Rodríguez, por hacer realidad este sueño. Lo que para nuestros niños y para nuestras niñas era un sueño, hoy lo podemos ver hecho realidad. Más de 200 metros cuadrados que antes estaban en desuso, hoy tienen un uso para la conservación, un uso para fortalecer el futuro de nuestro municipio. El mandatario local informó que para el próximo 2024 el municipio contará con una nueva, novedosa cancha de fútbol de grama artificial. En el primer trimestre del año 2024, que será un año victorioso, se nos ha anunciado la creación del estadio de grama artificial de fútbol para el disfrute de todas y de todos. Por su parte, el vicegobernador para el eje de Barlovento acotó que estos espacios son una política social del Ejecutivo Nacional. Está orientado a través de una política social de protección que el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro viene desarrollando a nivel nacional y que en el caso de Barlovento, hace menos de un mes, nos dijeron, bueno, vamos a priorizar dos puntos iniciales para instalar este concepto de vida, de encuentro para los niños, para las niñas, para los adolescentes. Esta infraestructura es una de las dos que se encuentran listas en la entidad mirandina de las 10 que ejecuta la misión Venezuela Bella en el estado Miranda. Keiser Santamaría, Noticias Canal I.